Continuamos con el desarrollo de nuestra sercha metálica en tubería estructural con perfiles cuadrados. Vamos a continuar con el desarrollo y la optimización de este diseño. Entonces vamos a determinar en el cordón superior, este de acá, con los elementos del 1 al 8, cuál es el que tiene el mayor esfuerzo, cuál es el que nos representa el mayor esfuerzo y cuál es el mayor perfil que tenemos allí, entonces del 1 al 8. Encontramos que el mayor perfil que tenemos allí es un perfil rectangular de 1,20 por 60. Entonces podemos revisar en cuanto a esa relación de falla que incluso es un poco, está muy al límite y es necesario pues cambiarlo a una relación de falla menor. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar acá una sección, vamos a seleccionar acá para que lo veamos, podemos buscar una sección de un valor similar o una sección cuadrada si es nuestro objetivo diseñar con secciones cuadradas, podemos buscar una sección por ejemplo de 10 por 10 o valores similares con un espesor mayor. Entonces vamos a revisar por ejemplo aquí 4 por 4 en 2.5, vamos a revisar, aplicar solo a la celda seleccionada, mire usted cómo pasó de la relación de falla de 0.99 a 0.63. Podría aquí encontrar en 4 pulgadas una buena relación pero con un menor espesor, vamos a buscar aquí 4 pulgadas por 4 pulgadas con menor espesor, 4 pulgadas con, creo que el menor es 2.5, si efectivamente ese es 4.42, entonces no hay un espesor menor para ese elemento. ¿Qué significa? Que si colocamos todos estos elementos que están en esa misma relación de falla, pues obviamente van a cumplir. Sin embargo, como está un poco, ya es un poco bajo ese valor, pues podría buscar otro perfil que me pudiera cumplir con esas mismas propiedades, vamos a buscar un perfil cuadrado que me cumpla con esos valores similares, 90 por 90 por 3 milímetros, vamos a probar este, me bajo a 0.61, vamos a revisar si de pronto hubiera uno menor, 90 por 90, 9 por 9, tuvo de 4 por 4 por 2.5, 9 por 9 por 3, vamos a seguir buscando, 9 por 9 por 3, 4 por 4, encontramos por ejemplo este perfil, 90 por 90 por 2 milímetros, vamos a aceptar, y me da una relación de 0.9, vamos a cambiar nuevamente, pero nos vamos aproximando de esta manera, al rango adecuado de los elementos que tenemos nosotros allí, por 2.5 milímetros, vamos a dejarlo allí, 0.73, perfecto. Quiere decir esto que, para este caso, puedo utilizar ese perfil perfil, para el cordón superior, entonces voy a cambiarlo en todos, 9 por 9 por 2 milímetros, miremos este perfil, baja 0.67, vamos otra vez a cambiarlo, 9 por 9 por 2 milímetros, aceptar, vamos a cambiarlo acá, vamos a cambiarlo acá, y así sucesivamente hasta que completemos el cordón superior. De esta manera, he encontrado el elemento con la misma sección en diferentes espesores, mire usted, 2, 2.5, con una relación de falla menor, digamos muy similar al tema, al porcentaje sugerido del 85%, está bien. Esto indica que, ya de esta forma hemos determinado la solución para el cordón superior. Ahora vamos a revisar, por ejemplo, el de el cordón inferior, es decir, del elemento 10 hasta el 17, hacemos el mismo procedimiento, vamos a revisar aquí del elemento 10 al 17, son los que tenemos desde aquí hasta acá, y encontramos, por ejemplo, que el elemento de mayor sección, 10 a 17, viene dado por esta sección de 76, por 38, por 2.5 milímetros, pero vemos que es una sección rectangular. Entonces, debemos volver una sección cuadrada, no importa que no sea igual a la que tenemos arriba, aunque sería lo ideal, y por eso pues vamos a probar con ella a ver cómo nos va. Entonces, los elementos, ya mencionamos, son los elementos del nudo 10, los elementos del 10 al 17, y vamos a diseñarlos aquí como sigue. Entonces, el primer elemento es 10, vamos a cambiar, por ejemplo, este no tiene problema, vamos a cambiar este, por ejemplo, del 10 al 17, vamos a ver qué pasa cuando le colocamos un perfil de 90 por 90 en 2 milímetros, por ejemplo, 90 por 90 en 2 milímetros, vamos a revisar qué pasa, baja su relación de falla al 75%, es ideal, podemos continuar con el elemento, vamos a revisar, vamos a revisar, por ejemplo, este elemento, 90 por 90 en 2 milímetros, 90 por 90 en 2 milímetros, efectivamente, baja al 73%, y lo ideal es que podamos mantener una uniformidad en los tamaños para garantizar que el desperdicio sea menor, ya que podemos suplementar o soldar los elementos para garantizar que no haya tanto desperdicio. Continuamos cambiando desde el elemento 10 al 17 con el mismo, la misma sección de 90 por 90 en 2 milímetros, vamos a cambiar aquí, bajamos esta relación de falla al 52%, el elemento 10 al 17, vamos a cambiar acá esta sección, por ejemplo, de esta manera, pues también ya tenemos definido el cordón inferior y nos queda determinar los elementos verticales y el diseño final que revisaremos en el siguiente vídeo.